Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este viernes y pasamos de manualidades a algo que también nos encanta, nos fascina y el hecho de poder hablar de diferentes talleres que te van a permitir el poder desarrollarte y crecer desde la parte del oratorio y el discurso, el poder tener ese uso de palabras, el poder también tener una variedad de opciones para poder hablar, pero no solo ello, el poder también quitarse el pánico escénico, el poder tener seguridad, la gestualidad y la forma de expresión. Todo esto lo vamos a platicar con nuestro estimado Harry Essel, poeta, escritor, productor, diseñador y también amante a la literatura que nos viene a hablar. Y actor, se me ha olvidado esa parte, ya sé que también está saliendo en algunas obras teatrales. Mi estimado Harry, bienvenido, buenos días. Aquí muy bien, contento de estar aquí nuevamente, tenía siglos de no verte. Igual, y cantante también, se me ha olvidado la parte del canto. Vendedor de chicle también, soy comerciante. Muchas veces creemos que solo aquellas personas que se involucran en aspectos de la literatura son los que tienen que conocer una estructura, una forma, un desarrollo para poder hacer un discurso o para poder hacer una buena oratoria. Si no es por la literatura, puede ser por relaciones públicas o puede ser porque trabajas también en áreas de prensa. Pero esto es de manera general, esto es para todo la vida. Esto es en general, porque tanto como el estudiante de Derecho que se tiene que presentar ante un público y presentar un discurso o un tema determinado sobre el caso que está llevando, tiene que expresarse muy bien, oralmente, corporalmente. Entonces, es necesario, ofrecemos estos talleres de discurso y oratoria para que la persona tenga una buena expresión vocal y una buena expresión corporal. Y sobre todo, un estudio de cómo va a redactar el discurso que va a brindar en público. Muchas veces se cae en contrato o se cae en diferentes aspectos que tienen que ver con un producto por la forma como lo presentas. Puedes tener el conocimiento del producto, lo manejas de una manera espectacular, pero cuando hablas de él, no presentas una seguridad, una confianza, no presentas que lo que estás hablando también te encanta, te fascina, porque obviamente tu gestualidad, tu forma de hablar, no presenta eso. Y no comunica. Correcto. Entonces, es necesario esos talleres para poder aprender a hablar, para poder expresarse en público. Porque también hemos asistido tal vez a capacitaciones donde el orador habla muy rápido, habla muy nervioso. Entonces, llega un momento que hablemos claro que decir, te aburre, no te comunico absolutamente nada. Entonces, quieres volver a recibir la capacitación o la conferencia para poder aprender de ese producto. Hablemos en el área de publicidad. Pero si la persona tiene el conocimiento de las técnicas de oratoria y de discurso, va a tener una buena expresión oral y ese don de saber comunicar y convencer al espectador. Dejarlo siempre con una duda para poder oírlo de nuevo. Entonces, significa que estos talleres, Harley, no solo va dirigido a alguien que requiere el poder hablar en público. Esto va dirigido para cualquier persona. Incluso para el cantante. Incluso para el cantante. Incluso para el cantante, porque puedes tener el tono, la voz, el talento, la memoria, pero muchas veces no tienes la forma como desarrollarte y moverte en el escenario. Así es. Y crear esa seguridad, esa empatía que se pierde. O sea, esto también va asociado con la empatía y muchas veces se pierde eso. Y en muchos casos también hablemos de los pastores, por decir así. También. Lo que se presenta en la iglesia. Entonces, estamos de eso que hablan muy rápido y que no entendemos. Pero una de las técnicas, en los tonos, y una de las técnicas es leer. Correcto. Leer. Si nosotros leemos diariamente en voz alta y nos grabamos, nos vamos a hacer nuestros autos críticos. Y vamos a ver qué error tenemos. Si estamos hablando muy rápido, si estamos pronunciando muy bien las palabras, si tenemos ese problema de dicción, lo vamos a resolver nosotros mismos a través de la práctica de la lectura. Por eso, no es solamente para los poetas, no es solamente para los cantantes. Es para toda la persona que tiene una comunicación con un cliente. Los del call center, por decir así. Los vendedores, los presentadores de televisión. Para todo. Para todo. Entonces, nadie nos salve. Entonces, es necesario que todas las personas que se dediquen a eso, a comunicarse con X o Y personas, tienen que tomar cursos de oratoria y discurso. Para el que hace coaching. Fíjate que yo di mi último taller, no taller, lo mío fue una capacitación corporativa a todo un equipo de venta, basado en esto. No es tanto en discursos, sino más en oratoria, en seguridad y en presencia. Entonces, muchas veces hay una técnica que se emplea en los call center, y aquí se van a reír todos los que trabajan en el área del call center. En lo actual, esta es vieja. Aquí en Nicaragua los call center entraron ya de manera grande desde el área del 2005. Yo me acuerdo que una de las que ocupábamos a todos los que capacitábamos en ese momento, es que cuando vos contestás al teléfono, mejor sonreír. Porque cuando vos sonreís, o sea, no es que te vas a reír, ojo. No es que te estás reír. No es carcajada. No es carcajada. Sonreír. Es sonreír. ¿Cómo estás? Porque cambia tu manera de expresión y lo que le escucha a la otra persona, escucha amable, escucha empatía, escucha seguridad, escucha confianza, pero le das tranquilidad. Es lo que decimos comúnmente cuando le decimos a la otra persona, te escuché muy serio. Correcto. ¿Y qué tenés? Y capaz estás tranquilo, es normal, pero tu forma de hablar vuela. La forma de hablar dice todo. Por ejemplo, en los certámenes de belleza, las muchachas que cuando ya les toca el momento de responder la pregunta, puede ser que ese sea el momento crucial que las va a llevar al triunfo. Porque hubo un caso en el que una competidora, un certamen de belleza, no tenía un cuerpo como el de las otras, podría decir, pero el desenvolvimiento al hablar y al contestar la pregunta, la llevó al primer lugar. Entonces, sí, todo va de la mano. Leer es muy importante. Otra de las técnicas es, al momento que vas a elaborar un discurso, es un buen título, un buen desarrollo y un buen final, que es lo que vas a expresar, porque si tenés un buen título, un buen desarrollo, pero un mal final o una mala expresión oral, entonces todo el sistema de investigación, el trabajo que hiciste se va a venir abajo por la forma de expresarte. Me encanta eso que estás hablando. Muchas veces existe aquello que te llena, que te quedas con la intriga, y por eso asistís, porque el título te llamó la atención, porque la persona que va a hablar sabe que tiene un conocimiento, un background de experiencia adecuada, pero cuando miras que la persona se comienza a expresar, que se queda un podio pegado a él la hora entera que está hablando, no se mueve, no tiene una gestualidad correcta, no tiene una dinámica adecuada de movilizarse dentro de lo que es el plenario y meter a todo el plenario, también pierde lo que puede ser... Pierde la esencia, pierde la esencia. O sea, todas esas técnicas que usted la puede recibir con mi estimado Jardín, que es discurso, oratoria, pero también técnicas en las cuales también atraen al público, que es muy importante, porque puede hablar un experto en tal tema, pero si no atrae al público, se va a dormir, se van a ir, se van a distraer, y van a perder la esencia de poder activar. Es que el objetivo es dejar al espectador con esa intriga que vos decís. Eso tenía también este gran orador que peleó mucho por los derechos de las personas de colegio, Martin Luther King, y dejó con una intriga y un sabor marcado la historia con su discurso Yo tuve un sueño, que lo dejó marcado. Álvaro Contreras fue otro orador de Honduras que dejó un gran legado sobre su discurso. Álvaro Contreras era el papá de Rafaela Contreras. Sí, sí, sí. Sí, entonces, eso es el objetivo, dejar un buen sabor de boca, por decir así, o de oído, para poder causar esa intriga y esa expectación sobre el tema que se está tratando. Y ¿sabe qué pasa? Eso no fue un minutito, Jardín, pero esto es rápido. ¿Sabe qué pasa? Muchas personas creen que porque son personas extrovertidas, porque son muy seguros de sí mismos, o porque tienen una elocuencia al hablar, creen que también es lo mismo al momento de estar en un plenario, en un tarifo, en frente de un público, o en una televisión con una cámara grabándote. No es lo mismo. No es lo mismo. Es muy diferente y todo eso se tiene que estudiar, capacitar, prepararte, porque si usted pierde el nervio al estar en esto, ya perdió la esencia. Siempre vas a tener esa pizquita de nervio que te permite el poder hacer todo ello. Pero otra técnica, Giovanni, para que perdas el nervio, es interactuar con el público. Así es. Es momento de involucrarlos a ellos en tu oratoria, en la capacitación que estás brindando. Si vos te pones a interactuar con el público, se siente más familiarizado tanto el público como el orador. Y eso te va a quitar los nervios. Otra de las técnicas es los ejercicios de respiración previos a salir al público. Los ejercicios de respiración son muy importantes porque eso te relaja, te relaja la voz y te relaja profundamente todo el cuerpo. Entonces eso los va a llevar. Bueno, entonces ya saben que tienen que leer, respirar profundo. Otra de las técnicas es grabarse para poderse escuchar y ser sus propios críticos y ver en qué están fallando. Puede haber problemas de adicción o puede haber problemas de actitud. Así es. Mi tema, Harry, ¿cómo se pueden contactar con vos? Ya se lo acabó el pie. Está muy interesante el tema. Bueno, pueden buscarme como Harley Essel en Facebook, en YouTube también están algunos detalles. y pueden buscar la página también de Poetas de Sangrimel. Cualquiera de las diferentes formas de comunicarse con nuestro invitado Harley Essel, si usted quiere tener este tipo de talleres, capacitaciones, de oratoria, de discurso, de desarrollo, qué mejor que pueda también contratarlo, sea para la parte empresarial, académica, o sea también para que ustedes en los equipos literarios también quieran tener esto, qué mejor forma de poder llevarlo a cabo con un conocedor de la materia y también que esté inmerso en el mundo de la literatura como Harley Essel. Así terminamos la revista. Yo les espero en lunes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Los vemos.